Ya, este es el video tutorial para aprender a cómo armar la máscara Venturi, ¿ya? Tenemos aquí la válvula, que es donde se mide la cantidad de flujo que vamos a poner, ¿ya? Aquí se ve, vamos a cerquita, bueno, aquí se ve el flujo que parte desde 3 litros, que aporta 24% de FIO2, hasta 6 litros que aporta 30, ¿ya? Que en el brillo no se ve tanto. Entonces, en esta parte nosotros tendríamos que poner la válvula verde, ¿ya? Cuando nosotros queremos aportar una FIO2 mayor, esta de 35 a 50%, lo hacemos con la válvula blanca, ¿ya? En este caso vamos a poner la válvula blanca, se adopta así. Aquí, esta marquita va, si ustedes se fijan, va cambiando y la vamos a poner en distinto volumen, ¿ya? Por ejemplo, si queremos aportar a 35% de FIO2, no se alcanza a ver, pero créanme, hay que poner 9 litros, ¿ya? Después vamos a ponerle, ah no, primero tenemos que poner esta cosa. Ahora ponemos la válvulita que mide y ahí la firmamos, ¿ya? Después vamos a enganchar esta otra parte, que tiene una ranura, ahí, y se engancha, ¿ya? Entonces, aquí va a entrar el aire y la válvula va a hacer la filtración exacta con la cantidad de oxígeno que viene por el flujómetro de la pared. Y al ponerlo a 9 litros del flujómetro, nos aporta 35% de FIO2, ¿ya? Y después esto se pone aquí, se engancha bien para que no haya ninguna fuga de aire, ahí, ¿ya? Y esto después se le conecta la válvula, o sea, la manguera a esta válvula. Y esta va a la red del, primero del humedificador y posteriormente eso se conecta a la red de oxígeno, ¿ya? Y ahí está lista para utilizar. Si vamos a utilizar ahora menor concentración de oxígeno, una FIO2 más baja, tenemos que, ahí la estamos desarmando, sacar esta parte blanca y le vamos a poner la verde, ¿ya? Entonces, aquí vamos a poner, por ejemplo, la verde en una FIO2 de 30%, ¿ya? Ahí, esto se adapta ahí, lo fijamos, después lo ubicamos aquí en esta, con la ranurita, se engancha, y una vez que ya esté listo, lo adaptamos a la mascarilla. Igual que haciéndolo con la parte blanca. Ahí, que quede bien fijo y firme, ahí en la ranurita, ¿ya? Aquí, ahí queda adaptado. Ponemos la sonda y la conectamos. Eso es todo.